En otra información, una donación de 500 mil dólares llegará a El Salvador proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica, con la que se pretende mitigar parte de los daños en la infraestructura que sufrió el país por las lluvias que dejó la tormenta Julia. Según lo comunicó dicha entidad financiera, los recursos estarán destinados a que las autoridades atiendan las secuelas de este fenómeno climatológico con la compra de alimentos, agua potable, bienes de primera necesidad, medicamentos y equipo médico, insumos para los albergues, materiales y mano de obra para la construcción o reparación de la infraestructura. La ejecución de los recursos será encomendada al gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Obras Públicas.